No hemos tenido la oportunidad de felicitar en el día de hoy a Chedi García que está de cumpleaños Y tú sabes quién está de cumpleaños también El profesor Carlos Cepeda Suriel Carlos Cepeda Suriel está de cumpleaños en el día de hoy Así que para Carlos Cepeda Suriel de cumpleaños Y me dijiste que Richard Douglas también está de cumpleaños Así que para Richard Douglas vaya nuestro saludo en el día de hoy Señores, tú sabes que aquí internamente hablamos muchas cosas Y el amigo Jova ha dicho algo que es un tremendismo Jova, ven, dilo aquí, si tú eres un león, ven, dilo aquí Estamos hablando aquí de redes sociales No, 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 pero ven, ven, dilo, tíralo aquí Oigan, señores, oigan lo que ha dicho este bebé Este bebé, que es el encargado de la parte tecnológica de este programa Aunque vean la mano de quien está el bandero El mismo golpe, yo estoy atrapado Pero un programa que va a cumplir, bueno, que cumple este año Una ventana, una ventana Veinte años en la radio, en la República Dominicana Y nuestro soporte técnico El encargado El encargado, oigan lo que acaba de decir Lo que pasa es que mucha gente en la ciudad, en la capital Está bien, Sariniti Sí, tú vas a tener, yo te voy a llamar para hablar de una cosa No, no, no Mira Tú estás de cirugía No, no, tú estás de cirugía Si no, tengo que ayudarme Luis Felipe Me da una brisita y caigo Luis Felipe lo ve y se lanza la boca Para allá que voy Dale Me llamo a un chino Enstarnación Prepárate un gordito Sí Entonces, lo que pasa es que mucha gente en la ciudad piensan Que las redes que más se usan son las que tienen en su celular Instagram, Facebook y no es así Hay redes que se dejaron de usar en la ciudad Que se están usando en los pueblos Entonces, como hay muy poca gente ¿Cuánta gente hay en la capital solamente? Aquí hay dos millones de personas Ok, y en el país entero Hay diez millones Entonces, Hi-Fi es más usado que otras redes sociales No Qué fresco En serio, mano Ay, Dios mío El que Es más usado a nivel nacional que otras redes sociales Que tengo mi Hi-Fi vacío Yo sé que ayer ya le van a poner su calle, su plaza Martín, su parada de motores No quiere buscar un nombre Pero es una de las calles Mentira a mí que estudié con Pinocho Hoy Cogele tres llamadas nada más que no Yo te voy a buscar Alexa es No te rompa la cabeza Es Alexa es quien mide las estadísticas de Google Cualquier pregunta que tú quieras hacer Tú vas a Alexa Y te va a decir la cantidad real de usuarios de todo lo que tú quieras Vamos a llamar a Alexa No te rompa la cabeza No, no, porque la gente te va a decir que no Porque tú puedes estar midiendo la cantidad de usuarios que ha tenido Hi-Fi en todo el tiempo Está bien, yo te voy a buscar el dato Y otra cosa es el uso actual que se le esté dando No, no, no Es que lo que pasa es Lo que pasa es que tú piensas que hay redes sociales que se descontinuaron porque tú te vas modernizando Tú te vas modernizando y tú vas adquiriendo Por ejemplo, hace dos años, ¿qué celular tú tenías? No, pero dime hace dos años Tú has cambiado en dos años, yo creo cuatro veces de celular Perdón, no tiene que ver No, sí Problema de las redes, por ejemplo El que me seguía a mí en Hi-Fi Ya no me encuentro en Hi-Fi Correa Tiene que, perdón Pero déjame explicar Lo mismo del celular que las redes No, claro que no Si tú no trabajas en las redes Difícilmente tú encuentras en las redes ahora mismo en Hi-Fi Un chamaquito de 16, 17 años Difícilmente Si tiene que celular No importa el celular Porque en los pueblos, en el interior Los solares inteligentes no son los fuertes Son los centros de internet Exacto Y en el centro de internet, la misma putura que tú abres Hi-Fi En esa misma tú abres Facebook Ok Entonces vamos a hacerlo fácil Ahí busca Alexa Y la Alexa va a decir el dato Ah, porque tú no la habías buscado Tú estabas hablando sin bar No, no, no Porque eso fue una estadística de hace más o menos un año Está bien, búscalo, búscalo, búscalo Y oye, cantidad de usuarios a nivel nacional Hi-Fi tenía más que Facebook ¿Tú sabes cuánto está la libre de batata y yo? No, no Sí, cantidad de usuarios Yo te puedo poner como de batata con huevo Y yo tengo muchos datos Ay, 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 ay Ay Oh, 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 oh Y otra cosa, déjame aclararte La batata no es un víver Es un tubérculo ¡Ay, mami me lo dijo! No es digital la batata No es digital Yo estoy hablando de redes sociales La batata no es digital Lo que vamos a hacer, Yoba Lo que vamos a hacer, Yoba Es que realmente, ya que tú sabes tanto de víver Hablaré con un amigo mío que tiene Que tiene un puesto en la feria ganadera Te mandaré para donde ellos Para que tú te encarguen de charlas Para que te encarguen de estar en el puesto Ya que tú sabes tanto la diferencia Entre víveres y etílicos Hace tres años que yo superé Esa etapa ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, me lo dice a mí, mi madre Porque te lo superaste Y a nosotros tiramos como cinco hombros Pero yo estoy mal Este pleno está muy bien Vamos a hablar con León, Carlos Correa No olviden este pleno Que no funcionó Sí, sí, sí Me voy a tener una toquita digital Que tenga la idea Vamos a buscar cuarentona Busca el dato Mira, mientras tanto Mientras tanto Los huecos de Ikea Cumplen seis años Y lo van a celebrar Con una fiesta de ofertas Desde hoy